¿Le arrancaron la cola? Sí, pero le arrancaron Y después de 8 puntadas Pero le va a crecer nuevamente la cola o no? No, no tiene estilo yo ¿Pero ya no sigue el pleito con el vecino entonces? No Ya todo quedó en paz Con sus medidas ¿Pero siempre lo llevan al juzgado o ya no? No, ya no Pues fue esa de para ¿Y el perro que fin se tuvo? El perro que lo mordió El perro que lo mordió era de otra vecina El gallo se me soltó de nuevo Y el perro lo anduvo siguiendo Dale la entrevista al hombre